Después de ganarle a Fénix, Liverpool recibía Ramplan Belvedere y arrancaba de esta manera para el equipo negre-azul Martínez. Y una oportunidad como pocas tuvo en el partido el número 7 y el negre-azul. Encaraba a Odriozola y marraba al tanto el número 7. Otra vez Martínez en acción, va a descargar para la entrada de Viera. Y el 22 como venía y la pelota se va cerca del palo. Jugaba un poquito mejor en el arranque el equipo de Liverpool, pero el gol lo iba a hacer Rampla, que se acomodaba en la cancha. Después de este córner a favor del equipo de Rosario Martínez y la veloz salida de Cándido para el contragolpe, va a terminar con la definición de Leites. El 21, el mejor jugador del campo de juego, define de esta manera, con un poco de fortuna, pero encontrando el gol. 28 del primer tiempo, ganaba el visitante, ganaba el equipo del Ronco López, con este gol de Adrián Leites. La pelota parece rebotar en la espalda del Keke Almeida y descoloca de Amores. Nos metemos en el segundo tiempo, donde Liverpool arrancó mucho mejor que su oponente. Con un cambio, la entrada del Colo Ramírez, que le da frutos en el arranque el penal de Gali, no hay dudas. Se da vuelta Ramírez y después Gali lo toca abajo. El Pipi Buster y la pelota quedan en el palo para la calentura de todos los hinchas de Liverpool, que antes de que pateara el 8 ya le recriminaban, que no tenía que ser él. Le pedían a Rollón el penal. No fue buena la definición de Buster. El envío al área y va a salir Almeida en una jugada donde Rampla pide penal. Parece no haber mano de Platero, pero protestaban los de la Villa. El centro al segundo palo y Buster, que se toma revancha del penal errado y lo festeja dedicándoselo a todos los hinchas de Liverpool que lo habían insultado en la anterior. Buen centro de Almeida. Buena definición del número 8, cabeceando hacia abajo. Nada que hacer para Adrios Sola. Y el partido 1 a 1. En esta se pide penal y creo que sí lo hubo. La falta fue de Platero sobre el hombre de Rampla. Nada dice Leodán González que estaba de frente a la jugada. Seguía insistiendo el negre azul con Almeida. Y la aparición de Rollón no se ve porque está tapado, pero la pelota. Primero pega en el palo y después se encuentra a Odrio Sola, que se queda con el balón. Otra vez Rollón, buscando el segundo Liverpool. Aparece Martínez con el remate cruzado y por poco no se gritó gol en Belvedere. Jugaba mejor el equipo de Rosario Martínez. Rampla esperaba y en la primera que tuviera lo iba a encontrar. El centro de Leites y ahora sí, penal de Diego Rodríguez sobre el zaguero Rizzo de Rampla. Esta vez no duda Leodán González. Va a aparecer por allá Rodríguez agarrando de la camiseta primero y después sacándoselo de arriba. Por eso el penal que cambia por gol Adrián Leites. El segundo de Rampla, el segundo del 21, para darle la victoria al equipo del Ronco. Para que se olvide del descenso y empiece a pensar en cosas grandes. El pica piedra, pensando en Copa Sudamericana. En el final, el cabezazo del número 5, Michael Acosta, no pudo ser para Liverpool. Perdió su partido en casa frente a Rampla. Gran victoria del pica piedra como visitante 2 a 1.